Ya estamos de regreso. Teníamos algunas semanas sin hacer interlínea. Primero por la transmisión del Ibero, luego porque no trabajamos hace ocho días. Fernando Velázquez, Javier Bravo, bienvenidos. Ya nos extrañaba. Tema Laminas. Creo que el gobierno del Estado se tardó mucho en dar explicaciones, como hoy lo hizo Alfonso Borja, sobre un tema que aparentemente podía ser bastante controlable, bastante atendible, si no se encierran en una caparazón. Creo que ellos mismos dejaron que esto creciera. Y dejaron que se politizara. Un mundo no se politiza de la noche a la mañana. Se hace cuando finalmente hay materia para discutir. Y ellos dejaron que finalmente el Partido Verde capitalizara esto, concretamente Sergio Contreras, porque encaja perfectamente con un tema que es el de las licitaciones del gobierno. Finalmente siguen siendo muy cuestionadas, pero quizá no por un acto de corrupción tajante, que es yo creo que el sesgo que no quiere el gobierno que se tome de ese nivel, pero simple y sencillamente el hecho de no tener las previsiones cuando se hace una compra, previsiones que puedan después repercutirte y se pueden ir en tu contra como gobierno, como finalmente un garante de los programas sociales, pues ahí es donde está fallando. Es finalmente donde se evidencia todavía esos procesos de licitación que no terminan de ser completamente transparentes y confiables. Sí, definitivamente creo que el sello ha sido esta tardía respuesta y sobre todo ante la presión de los medios. Hay que recordar que el viernes pasado también fue una crítica severa a la que se le hizo al gobierno del estado por no haber salido a informar a los ciudadanos sobre lo que estaba sucediendo en Guanajuato. ¿Con oportunidad? Exactamente, de los ataques que hubo aquí en León. En este caso tuvieron más de una semana desde que Denise Merker publicó la investigación. Nunca, ni siquiera vaya, un boletín para aclarar la información y demás. Sabiendo que es un programa que se tramita de impacto nacional, el gobierno del estado espera que sean los medios de comunicación a quienes estén picándole ahí al gobierno del estado. Y sobre todo, como tú lo mencionas, es un área muy sensible y que definitivamente en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán, como es la Secretaría de Finanzas, que tarda en aclarar cuestiones que empiezan a crecer sin que si la Secretaría las aclara de un origen no crecerían. Yo creo que es un modelo de comunicación el que está utilizando Miguel Márquez al frente del gobierno. Es un modelo de comunicación política que le apuesta a abatir el debate, a subsumir el debate. Yo creo que no es un tema de la Dirección de Comunicación Social, no es un tema de los funcionarios, es un tema de decir que no hagan olas, que los temas se bajen. La seguridad es problemática, no se discuta de seguridad. Un poco lo que quiso hacer Peña Nieto con el tema de no mencionar ya la violencia en los medios de comunicación. Y un poco esa es la política del avestruz. No resulta, cuando las cosas no surgen por un lado, van a surgir por el otro. En lugar de tomarnos a la sociedad como una entidad madura, como interlocutores serios, y decirnos lo que está pasando, lo que está pasando en el tema de las láminas, lo que está pasando en el tema de la posible presencia de delincuencia organizada en Guanajuato, tanto así sea esporádica o contagiada desde Jalisco o el coletazo famoso. Y a mí me late mucho, tengo la sospecha, de que esto fuera parte de un proyecto político donde hay asesores del gobernador y ni siquiera asesores locales están planteando la posibilidad de ubicarlo como un personaje que pueda participar en la carrera presidencial y entonces se trata de acallar aquí aspectos conflictivos. Así es, porque al final de cuentas... Porque no habría otra razón, pues, ¿no? Al final de cuentas cuando, efectivamente, ya hablando de ese tipo de comunicación, tiene su lógica en cuando un personaje se ve a perfilar a la presidencia de la República, en otras partes del país se tiende finalmente a revisar los antecedentes que hay. Entonces, no conviene que haya al menos un signo de debate o de discusión sobre ciertos temas que después puedan afectarle en una proyección nacional. El asunto es que abatir el debate y se están yendo a un estilo de tratar de cerrar los temas, de acallarlos, de que no se discuta sobre esto, ¿no? Y recurrentemente a lo largo de esta administración de Miguel Márquez hemos visto cómo de manera sistémica cuando se enfrentan a ese tipo de circunstancias, cuando hay una información que surge en algún medio nacional o incluso en uno local, se va a hacer una operación de negociación con los medios de comunicación. Un control de daños que vamos a hacer incluso hasta... Vamos, enrarece todavía más los procesos, porque ya no solamente es, en este caso, por ejemplo, si interviene la Secretaría de Finanzas o incluso el sistema DIF. Ya incluye también la operación política dentro de la administración estatal. Y se van con los medios. Digo, habría que ver qué medios son los que hacen caso o no de estas respuestas y de negociaciones que se hacen en el seno de cada dirección. Pero al margen de todo esto, al final lo que hace es enrarecer todavía más el proceso, porque esto implica que se opere y se pongan todas las baterías en negociar con los medios y no en informar con precisión y con prontitud. Bueno, y en la medida en que hay una apuesta por la transparencia, que suponemos que es seria, porque se le pagaron el CID de 12 millones de pesos para afinar los mecanismos de transparencia, porque se viene una ley federal que va a obligar a abrir todavía más las cosas, pues no veo cómo van a ser compatibles esta estrategia de evitar los temas complicados que no se presenten en los medios. Además, con redes sociales activas también, eso resulta muy difícil. Y por otro lado, tener cada vez más un gobierno que sea accesible en su información a todos los ciudadanos. Entonces, creo que tienen que resolver esa contradicción. Al final del día, un precandidato presidencial no se construye, y menos después de lo que pasó con Peña Nieto y su pacto con Televisa, por su imagen o por su fachada. Se va a tener que construir por habilidades políticas profundas. El país está metido en una crisis y el político que quiera gobernarlo en 2018 tiene que mostrar una gran capacidad y no se va a mostrar eludiendo el debate. Yo creo que ahí hay una equivocación. Con las señales que estamos viendo ahorita para las elecciones de 2015, pareciera que... Todo el mundo en lo mismo, ¿no? Que sigue... Y pasamos al siguiente tema. A ver si continúa. Ah, no, el tema de las campañas, ¿no? En específico, hay casos muy puntuales como León, Irapuato... Guanajuato Capital. Guanajuato Capital, en la que creo que los candidatos no han logrado todavía posicionar cuáles son los pilares de su campaña, cuáles serían finalmente las propuestas concretas de su equipo en caso de llegar a ganar las elecciones. Y tampoco críticas sólidas a sus adversarios políticos o distinción de... Yo soy una alternativa al otro candidato porque planteo lo siguiente, o sea, todo el mundo está pegado en su esquina. Si fuera Vox sería aburridísimo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos un boxeo evasivo como Floyd Mayweather, una cuestión así. Ya hasta mencionas mucho, por lo menos Pacquiao si le entraba, ya no te tenía que... Con todo y la mano rota, ¿no? Digamos, y por ejemplo, tenemos López Antillana que le rehúye al debate, no quiere hablar de los temas que están en proceso. No, también Córdoba, tampoco. Pero cuando políticamente le son... El error de Córdoba en el texto de Monterrey, un candidato con más vena que Héctor López, si él hubiera ido al cuello, ¿no? Lo que pasa es que Córdoba se va de bruces, él no le rehúye tantas respuestas, el asunto es que lo hace de manera no muy calculada. Por ejemplo, el asunto de la seguridad, cuando al momento de decir el narcotráfico está trabajando, pero adentro no hay, en León no hay cárteles de narcotrabajando, sino aliados. Son aseveraciones dedicadas que de no tener la certeza pueden venirse en su contra. López Antillana se va al otro extremo y de plano no quiere hablar de los temas presentes, de los temas que le están preocupando ahorita a la ciudadanía. No, se va a sufrir el tema de la economía y desarrollo. Por supuesto. Es el tema de León. Digamos, debates todavía falsos. Tenemos un Alfredo Olín que está aventando pedradas prácticamente al cielo y realmente no hay un fondo dentro de todo ese asunto. No hay un aporte a la democracia mínimo. Te menciono Guanajuato, el terrible resbalón de Ruth Lugo, con José Tina Vázquez Mota, con Alondra Luna, que fue criticado a nivel nacional, internacional, incluso el diario El País se subió con un artículo de una periodista mexicana. No fue tampoco objeto ni siquiera del menor comentario por parte de los adversarios políticos de Ruth Lugo, en este caso por ejemplo Edgar Castro, el candidato priista, lo dejaron pasar completo. Diciéndonos además que no les importa el tema, haciéndose cómplices por omisión de la grave violación de la calidad de víctima de Alondra. Entonces sí me parece lamentable la situación también por parte de los que están enfrente de los que están cometiendo sus errores. ¿Y qué decir de Irapuato, donde prácticamente las campañas se están judicializando? Bueno, ahí hay un poquillo más de acción, ¿no? Por lo menos. Quizá está un poquito más atractiva esa contienda, pero precisamente por este detalle. Pero no dejo de ver dos panoramas que para mí prácticamente me dan la muestra clara de que no avanzamos en democracia y mucho menos en temas electorales. Porque de ser cierto, tanto las denuncias que el PRI arremete contra Ricardo Ortiz y el PAN arremete contra Gerardo Zavala, pues estamos hablando de una inmadurez política tremenda, donde no dejan de recurrir a viejas prácticas de coacción del voto, del conflicto de intereses, el apoyo finalmente del gobierno hacia un candidato, para cualquier lado. Y en caso de que no sean ciertas, pues estamos dentro de una simulación que, vuelvo a lo mismo, es una simulación que no aporta absolutamente en nada, porque no se llega al fondo del asunto. Incluso hubo más tono ahorita que recuerdo en el caso de León, antes de que iniciaran las campañas. Y el tono fue hacia adentro de los partidos. Estaba un López Santillana lidiando con Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala, y del otro lado estaba Córdoba agarrándose a golpes políticos, digamos, para armar su planilla. Ya ahora es un panorama totalmente distinto. Parece que cada quien, en su afán de llevar una campaña sin agresiones, una campaña limpia, pues van... Se convierten en campañas anodinas. Se convierten en campañas anodinas. Bueno, y creo que no debemos dejar de mencionar el fatal error del Comité Directivo Estatal del PRI al agarrar la plataforma de 2012 y plantearla en 2015 como su plataforma electoral. No lo han explicado, no lo han explicado. Yo creo que es lo que pasó, ¿no? Es lo más... Asumimos que eso fue lo que sucedió en un tema, en un ejemplo de flojera política atroz. Pero me parece que es precisamente... De analfabetismo político. Por supuesto, ¿no? Me parece que porque gastaron mucho tiempo y se desgastaron mucho en otras cosas. En imponer candidaturas, en negociar otras con el Comité Directivo Nacional. ¿Y por qué no le dan importancia a estos documentos? La plataforma política, sácalas el año pasado y mételas. Es muestra de que no le dan importancia. Le da importancia más a registrarse en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercero. Y en listas plurinominales que ahorita están impugnadas. Exactamente. Prácticamente están entrando candidatos también ya avanzada en la campaña. El candidato que designaron, por ejemplo, en Acámbaro, al final también le fue revocado por el Tribunal Federal. Regresa el primer candidato. Tendrán que reponer la planilla. Un relajo total. Y finalmente causado por la dirigencia. Esto fue la Teresa del Pastel. Lo de la plataforma... Las críticas del PRI a su presidente de la República parecieron peor que las de López Obrador. No, las de Alfredo Lina, Córdoba. Muy eficiente. Semana fatal ahí para Santiago García. Semana, mes, año, año. Yo creo que algo que finalmente queda como una conclusión y que hemos venido platicando la semana tras semana, desde el inicio de las campañas, es que no tienen mayor impacto. Si alguna ventaja tenemos los que trabajamos en plataformas de Internet, es el poder revisar las audiencias, las tendencias, lo que la gente está pidiendo, lo que la gente está solicitando que se informe. Y las campañas prácticamente están pasando de noche. Finalmente, en este momento hay una crispación social, una apatía hacia la política, porque de plano esta no tiene la respuesta que se requiere para las grandes complicaciones y problemáticas que todavía y que están en este momento presentes y están en proceso. Y esas son las que están prevaleciendo. O sea, no motivan a quienes no están interesados en los temas públicos y a quienes sí están interesados los aburren. Sí. Están en el peor de los dos. Y informativamente creo que eso nos queda como moraleja. A nivel nacional y también en Guanajuato, los candidatos que son ciudadanos o independientes, pero de veras no candidatos ciudadanos respaldados por partidos, son los que más llaman la atención. Digo, dentro de esta apatía la apuesta va por quienes no tienen algún partido. Por ejemplo, llama mucho la atención Neboleón el fenómeno del bronco. Y aquí hay una candidata en Pénjamo y en otro municipio, que son los que están como llamando más la atención de quienes ya están hartos, en general de los partidos políticos. Así es. Y bueno, también, digo, es como un postdata el asunto de Morena. Prácticamente ya menos de un mes de que sean las elecciones, prácticamente un mes van a comenzar campaña. Vuelvo a lo mismo. Parece que es la primera A del fútbol mexicano, una cosa así. No, franquicias van, franquicias vienen, las reglas parece que están claras y no están claras. Habrá que revisar claramente después, es el papel del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. No está saliendo bien librado con todo esto. No, es un relajo total, lo repito. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya es tarde. Perfecto. La semana que entra aquí nos vemos. Continuamos. Ya no interrumpimos nuestros análisis porque se acerca la fecha de la elección y habrá otros temas, por supuesto. Le agradezco a Javier Bravo y a Fernando Velázquez, su participación. También a usted que nos haya acompañado. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Aprovecho, buen fin de semana. Feliz Día de las Madres, a todas las madres. Festeje, por favor, a su mamá. Felicidades a todas. Hasta la próxima.